Hola, hola, es un gusto estar de nuevo en sus hogares, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de recomendaciones nutricionales para personas con hipertensión arterial y por qué la importancia de hablar de esta enfermedad, o bueno, o qué es, bueno, es un problema de salud pública en Costa Rica, es una de las causas de muerte importantes a nivel nacional, porque además de eso propicia enfermedades cardiovasculares y eso está asociado directamente a enfermedades degenerativas, como por ejemplo la insuficiencia cardíaca congestiva, la insuficiencia no renal crónica y la enfermedad cardiovascular periférica, de ahí la importancia de que si somos diagnosticados como personas hipertensas, intentar que nuestras presiones arteriales se mantengan lo más normal posible, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, primero farmacológico, la recomendación siempre es consumir el medicamento, las pastillas que nos vayan a dar los médicos y segundo cambiar nuestro estilo de vida a un estilo saludable y en qué aspectos, más que todo en la alimentación y la parte de actividad física, se ha visto que estilos de vida no saludables y también pues el factor genético no colaboran mucho en la parte de disminuir o evitar la hipertensión arterial, de ahí la importancia después de hacer cambios en nuestra vida, ¿cómo lo controlamos? o ¿cómo se ha visto que la presión arterial podría estar en rangos un poquito más normales? Bueno, primero que todo, mantener un peso saludable. Si somos diagnosticados personas hipertensas y tenemos un poquito de sobrepeso, tenemos que buscar las estrategias para poder bajar el peso a un peso que esté un poquito más saludable. Tener una dieta alta en potasio, vamos a ver cuáles alimentos son fuentes de potasio, disminuir el consumo de sodio, importante porque este nutriente, este mineral, perdón, hace que aumente la presión arterial, entonces por eso hay que disminuirlo y tomar toda la medicación que nos hayan recetado y además disminuir el consumo de alcohol en caso de que lo consumamos. Dentro de las recomendaciones, bueno, como siempre digo, una alimentación saludable. Una alimentación saludable va a ser importante a lo largo de toda la vida, en todas nuestras etapas y en todas las condiciones de vida que estemos. Ya sea enfermitos o no enfermitos, siempre va a ser importante tener una alimentación saludable. Hemos hablado muchas veces de que es una alimentación saludable, sin embargo, pues sabemos que es realizar cinco tiempos de comida al día y tener todos los grupos de alimentos dentro de nuestro patrón alimenticio. Otra recomendación importante es incrementar el consumo de frutas y vegetales. ¿Por qué? Porque esa es una fuente de potasio. Al inicio les hablé un poquito del potasio. ¿Qué hace el potasio? Este ayuda a bajar la presión arterial, al contrario que el sodio, que es lo que tenemos que bajar. Entonces, ¿cómo bajamos el sodio? Disminuyendo el uso o consumo de alimentos procesados que tengan como preservante sodio, quitar el salero de la mesa y aumentar o condimentar un poquito los alimentos con chile, cebolla, culantro y apio antes de consomé, salsa lisana, salsa china y todos esos productos que pues tienen un alto contenido. Preferir el consumo de frutas y vegetales frescos. Podríamos utilizar congelados, sin embargo, hay que tener un poquito de cuidado con las que vienen enlatados porque estos traen un preservante a base de sodio. Y si los vamos a utilizar porque no tenemos otra estrategia, pues hay que sacarlos de la latita, botar el agua, no utilizarla y lavarlos en un colador para que vayan perdiendo ese exceso de sodio que van a tener. Es importante también hablar acerca de que si consumimos tres frutas al día y además ensaladita en el almuerzo y la cena, aumentamos el consumo de potasio. Por lo consiguiente, la recomendación para la presión arterial va de la mano al aumento de frutas y vegetales frescos. Recuerde que siempre, siempre es importante buscar asesoría con algún profesional de nutrición si así lo necesitamos, en caso de presiones que no se controlen, en caso de algún requerimiento importante. Y eso sería todo por hoy y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!